En la información oficial de Independiente Medellín, saludamos al técnico Alejandro Restrepo. Bienvenido y cómo encontrar el equipo ya tras el regreso de Argentina y el juego con Lanús por Colmebol Sudamericana. Muy bien, la verdad fue un viaje largo, un viaje extenso, pero hoy hemos regresado a entrenamientos, hemos podido trabajar con todo el grupo que tenemos a disposición, excepto los jugadores que ya venían con algunas dolencias. Que son de conocimiento de todos. Pero en general pudimos hacer la práctica sin contratiempos, sin problemas. Y ya desde hoy preparando lo que será el partido del día domingo contra Deportes Solima. ¿Cuál es la opinión del Deportes Solima? Bueno, un equipo que en los últimos torneos viene haciendo las cosas muy bien, que tiene muy buenos jugadores en sus filas, que está en la parte alta de la tabla, que se caracteriza por mantener una idea de juego independiente si juega de local o de visitante. Y que hemos visto que le ha dado prioridad a la liga en cómo manejó su nómina durante esta semana que tuvo también Copa. Así que sabemos que va a ser un juego complejo, como siempre, contra este rival. Y por la calidad de sus jugadores y de su cuerpo técnico. Profe, ¿mentalmente cómo es el grupo enfocado ya en liga? ¿O es difícil enfocarse en liga teniendo un compromiso tan importante por torneo internacional el próximo miércoles? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el grupo está bien, el grupo está consciente de que debemos aprovechar cada una de las oportunidades que tengamos, que el domingo es el partido más importante para la institución y para quien le corresponda actuar, que cada uno de los juegos representamos un gran club, y todos conscientes de que es de su lugar, estando bien, estando recuperándose de la mejor manera, aportamos para que los objetivos puedan cumplirse. Profe, ¿su sensación ya de volver por fin y tener el atanasio va a ser su primer partido como director independiente de Medellín, jugando como local en la cancha, ¿alguna sensación le genera, alguna emoción? Sí, claro, son siete partidos ya por fuera. De verdad que es un momento que seguramente no solo a mí, sino a mi cuerpo técnico, a nuestros jugadores y a toda la hinchada, nos llena de mucha alegría, mucha felicidad, poder sentir ese respaldo, ese apoyo de nuestros hinchas, que ha estado en todas partes, pero ahora en un escenario donde el club se siente bien, donde los jugadores seguramente saben que van a tener una buena cancha para disfrutar y para hacer buen fútbol, entonces muy contentos de que esta semana tengamos dos partidos muy importantes y que sea de regreso de nuevo el atanasio. Bueno, profe, muchísimas gracias y que sea un gran partido para Independiente Medellín. Muchas gracias, un abrazo a todos.